aaaaah jajajaja hay un tío mirándome mientras estoy corriendo en la bici un poco perverso si, te están mirando a todos en plan creo que va a sacarse algo de los pantalones, oh no uy... No mires Jessie Sweet no mires No mires hacia atrás cochino jajajajajaja Bueno, tú sabes cómo se juega, ¿no? O sea, tú buscas las cajas que hay con decoradas de bortes y tal, y en todas partes hay armas, prácticamente. Armadura de madera he conseguido. Y un martillo de hueso y un revólver del oeste. A ver. Estoy aquí, estoy en invisible. Sí, se quita al rato. Bueno, a ver, ¿dónde tenemos que ir? ¿La banderita aún no saldrá? ¿No? Vale. Deberíamos buscarte un arma. Sí, es que estamos en mitad de la nada, ya lo he dicho yo, que he escogido el peor sitio de todos. Ah, mira aquí, hay una caja. Munición, red X. Se te va equipando solo, por cierto. Un revólver. Vale, hay una casa. La granada de spa. Mándola de scout. ¡Ay, te ha quitado el traje! Bueno, pero ahora tienes protección, por lo menos. Aquí tienes otra, aquí tienes otra caja, así de abajo. A ver, presión, radaway, rifle y armadura de scout. Vale, me voy a poner la otra porque es mejor, supuestamente. Disparos, así de abajo. Vamos a comprar esto, sí. Vale, vale. Granada de spa. Mira, estimulante extra. Y más cosas. Ya me he cogido todo lo que había ahí. 44. ¿Qué se ve una sombra? Tío. ¿Qué? Hostia, que está la peña encima del puente. Mira. ¿De dónde? Por eso se ve la sombra en el suelo de gente. Porque este es el puente. En el puente de arriba hay peña. Yo voy a subir en donde tú estás, pero en la parte de arriba. Para pegar cuatro tiros a los que se acerquen. Uy, qué susto me ha dado. ¿Qué susto? Me mata, me mata, me está matando. Dale, 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 dale. Ah, es que me he quedado encallada, tío. Tío, ¿le estoy dando o no? Joder, que le ha gasto me ha dado esto. Sí, sí, le estás dando. Le queda nada, le queda nada. Le está, tío. Ha salido corriendo, salido corriendo. Joder, tío, ha desaparecido de repente y ha aparecido más para allá, tío. Sí, porque ha salido corriendo. Yo creo que tengo lag y por eso no iba bien encima. Porque no me ha salido que le estuviese dañando ni nada. Y de repente... Pero vamos, que hemos muerto por culpa de Ashley Sweet, claramente. O sea... A ver, es mi primera vez, ¿vale? No seas tan duro. Es mentira. Voy a elegir... Campamento más Clintock. Mismamente. Estás loco ahí. Es donde aparece casi todo el mundo, ¿eh? Pues ni idea. Mira, va. Vamos a darle ahí. Hostias. ¿Qué lo he dicho? Pero para que me dejas elegir. Toca salir corriendo, o sea, ya lo sabes. Bueno, eso nada más aparecer, coges la primera arma que pillas y te lias a tiro también. Yo creo que voy a hacer eso, ¿eh? Te he matado a alguien, ¿no? Voy a ver si puedo, si nada más encontrar algún arma, a ver si cae alguien. Vamos a hacer eso, que luego en el vídeo te va a quedar más chulo. Sí, ¿no? Claro. Ashley Sweet pierde tres rondas seguidas por culpa de taxi. Corre. A ver. Corre. Estoy viendo una caja, voy a abrirla. ¿Qué tiene? Su fusil. Voy a fusilar. Sí, cájasela toda. Déjame subir, déjame subir, estaba ahí. Su, sube tú, sube tú, sube tú. Arriba ahí algo guay, ¿eh? Me poste un nido nerviosa y me caigo. Me caigo. Catrack. Vale. Mierda, 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 recarga. Dios, qué lagazo. Y yo he muerto, tío. ¡Ah, no! Ahora sí puedo quitarlo. Necesito más resistencia. Le he quitado lo de las cerraduras porque creo que cerraduras no me voy a encontrar aún. Es que, si te das cuenta, en el menú de cartas, a mí, por ejemplo, me pone fuerza 10, P13, E1, C7 y 14. Y eso no sé cómo viene. A lo mejor viene cambiado ya. O sea, importado de tu personaje del modo normal. Sí, son mis puntos normales. Vale. Pues entonces yo, para poder elegir aquí las cartas que tengo. Pero es que igualmente yo he intentado ponerme una carta de un punto y me ha hecho quitarme la otra. Teniendo más puntas, ¿no? O sea, claro, tengo 7 puntos, pero no me deja llenarlo. Yo es que, eh... Yo no sé si es que a lo mejor hay que subir de rango. No es verdad, sí, a mí me dice... No, no, te dice desequipa cartas para cambiarlo. Por lo visto no puede estar en más de 7 cartas. Están pegando. ¿Te crees? La tía. ¿Quién ha sido esta? Yo le pego. No, la de arriba, las escaleras. Mira, la que está bajando. ¿Para qué le ha pegado a mi amiga? ¿Por qué es que te estoy pegando? ¡Holgas, cariño! Esto de pijama. Mira, la tope, suena. Venga, venga. ¡Qué asco! Aquí huele a tío. Me voy. Voy a apuntar. A ver, se supone que los equipos pueden ser como mucho de 4. O sea que más de 4 personas... Si tú ves más de 4 puntos en un sitio es que hay 2 equipos ahí ya. O 3 que se van a matar nada más a empezar. A ver, ¿dónde está esta señorita? La señorita Jesse Sweet. Ha huido de mí porque se ve que va a perder por mi culpa. Esto es Arcos Pharma, ¿no? Vamos a hacer el evento de mientras que estamos en el modo este. Sí. Terminal de botín de Nuclear Winter inaccesible. Los terminales supuestamente solo los puedes usar si tienes la perk de hacker. Estamos súper lejos del círculo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Vale, pues habría que salir por patas, ¿eh? Cuando encuentre la salida. Vale, ya he encontrado. ¡Corre, muchacha! Vamos. Tengo que decirte... Tengo una armadura de madera, si quieres. Sí, eso te iba a comentar. Que has perdido sex appeal con la armadura, ¿eh? Traje de nuclear está mejor. Ya, bueno, pero... Por ahí lo he dejado, ¿eh? Es lo único que he encontrado. Me he puesto 4 cortezas de árboles ahí y ya está, ¿no? Claro. Digo, a lo mejor me ha dejado una servo armadura ahí de 57 con un lanzamisiles acoplado. Le he dado uno, le he dado, le he dado. Corre, 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 corre. ¡Guau! Llevan la servo armadura. Ah, me he matado. Llevan la servo armadura, tío. Yo la he derribado, pero me ha matado su colega. ¿Lo has derribado? A ver si me cuenta como que lo he derribado, por lo menos. Ah, me ha alcanzado la tormenta eso. Servo armadura, tío. Es que son un equipo de 4. Sí, esta vez se me lo ha contado. Jugadores derribados, uno. Y he subido de aníbal. Y esta gente está huyendo. Está huyendo de la tormenta. Sí. Ojalá los pille y que me bailen. En el Fortnite, el campo es azul, te pilla y... Y ya está. Y te matas. Empieza a quitarte esa luz. No sé cómo será aquí. A lo mejor aquí es muerte súbita. No sé. Yo creo que también te debe de ir quitando salud. Como que te estás quemando. Debería ser muerte súbita. Ya que es más lento que en el Fortnite. Por lo menos que fuera muerte súbita. Que cuando te pilla, vamos. Sí, que explotas el cadáver ahí. Para todos lados. Sí, lo que sé. Allá van con el balón a los pies. ¿Podrá Jesse Sweet quitarle el balón a Taxidermis Atom? ¿No se llama así? ¿Dónde está el balón? No lo veo. ¿No lo ves? No. No estás jugando con nada. Lo que no ves es mi juego de pies. Mira, tengo otra carta. A ver. Granadero. Uh, esto sí es más mi rollo, tía. Corre, corre, corre. Es lo que me ha hecho. Pero... Uff. Hay cuatro personas. Estás un poco loco. Ya está. No pasa nada. A ver, ¿puedo cambiar? No, no puedo cambiar ya. No pasa nada. En cuanto aparezcamos me lo voy a cargar a todos. Ya no. A ver. A ver si es verdad. Otro me van a cargar a mí, no sé. Yo creo que va a ser más eso que... Alá, vaya confianza tienes en tu compañero de equipo. Yo es lo que veo. Yo, a ver, yo... Me baso en la realidad, ¿sabes? En la realidad. Madre mía. Compañera y psicóloga. A ver, ¿hacia dónde corremos? Ah, estoy viendo ya gente. ¡Me está matando! Ah, ya está. Yo estoy peleándome ya con un tío conservo armadura. Que no sé por qué no me podía mover ni nada. Seguramente te estaba cargando todavía o algo. Me ha matado, ¿eh? Vale, voy a ver. Cuidado porque están dentro del edificio. Ok, yo estoy huyendo ya. Yo me estaba... Me he dado un par de tortas con un tío que iba dentro de una servo armadura, ¿sabes? Me están disparando a los cerdos. Sí, con el láser que he conseguido yo. Con el rift y el láser que he conseguido yo. Vaya grito. ¿Qué pasa? ¿Tampoco te gustan mis gritos? Es que ha sido muy malo. No te gustan como compañero ni... Yo no he dicho eso, ¿eh? Vale, tengo una escopeta de doble cañón por ahí. A ver yo... A ver que si me matan pues por lo menos juegas tú, ¿sabes? Que si no te vas a tirar un rato ahí mirándome. Da igual. Y yo muy guapo no soy como para que... No te preocupes que estás de espaldas. Cuidado detrás. Tía. No te preocupes que estás de espaldas. Tía. Pero... ¡Gracias!